Las francesas que se habían gastado una fortuna preparando su clasificación en Seúl. Hoy no es Francia sino España la que con todo el mérito participa en estos Juegos y el objetivo secreto de Jesús Carballo, que es el entrenador pero que nunca lo dice en voz alta, es el de conseguir el octavo puesto. Eso supondría desbancar a naciones como Checoslovaquia, Japón, Hungría... Sí, Japón ya la hemos desbancado. Hemos desbancado a Canadá también, a Japón. Va a estar las chicas y las húngaras. Exactamente. Ayer estábamos hablando con él después de la competición, estaba muy contento y sí que dijo en un momento dado, bueno, pero mucho mejor si estuviéramos en el puesto número 8, aunque nos comentaba que el 10 ya sería un grandísimo triunfo. España actúa en paralelas, lo hace Álvaro Montesinos. Doble mortal carpado, que no ha clavado Álvaro en el suelo, aunque el ejercicio de él en este aparato de barras ha sido bastante correcto. Vamos a ver desde la cámara cenital, un giro de 180 grados con la suelta de una de las manos. Apoyo, no suspensión, pensábamos que iba a ir a hacer el apoyo barraquial. El ejercicio de Álvaro Montesinos incluye tan solo una máxima dificultad, una dificultad D, es la terminología gimnástica de las dificultades, van de la A a la D, en progresión de menor a mayor.